En la tertulia rotaria, amena conversación, con tres damas distinguidas, Marí, Aida, Carellia, no tienen comparación. En la tertulia rotaria, amena conversación, con tres damas distinguidas, Marí, Aida, Carellia, no tienen comparación, no tienen comparación, no tienen comparación. ¡Feliz día, amigos seguidores de la tertulia rotaria! Bienvenidos a esta nueva temporada de este, su programa realizado por el Comité de Imagen Pública de Rotary Barcelona. Y permítanme saludar a mis amigas tertulianas, Marí Plaza y Aida Mori. ¿Cómo están ustedes, muchachonas? Sí, pues, Emilia, estrenando ese intro que quedó fabuloso. Gracias, Emilia. Buenísimo, buenísimo. Así es, quedó maravilloso, quedó maravilloso con nosotras, con Mina, pero perfectamente. Y ahora tengo el tema de mi mamá, tú sabes que mi mamá cuando habla hace así, entonces ahora tengo cuando dice, Marí, Aida. Bueno, me pareció muy bueno que cada quien sepa quién es cuál. Pero bueno, qué bueno, sí, como tú dices, segunda temporada, llenas de entusiasmo, con invitados súper fabulosos, dispuestas a recorrer el mundo para buscar esos rotarios que se destacan, nos dan ejemplos, nos permiten conocer más de nuestra organización. Qué bueno. Bueno, y hoy tenemos un invitado de lujo que además en cuanto entre vamos a verle semblante que debe estar relajado ya porque es gobernador de distrito en este momento y ya falta poco. Y hoy tenemos nada más, sí, falta sí, hoy tenemos nada más y nada menos que a nuestro gobernador del distrito 4370 de Rotary International, nuestro amigo Carlosísimo, un hombre nacido en Ciudad Bolívar, ahí en el estado Bolívar de nuestra querida Venezuela, casado con Liliana Pena, él tiene dos hijos, uno es médico y uno es ingeniero en sistema, esta gente comenzó temprano. Es además abogado egresado de la Universidad Católica de Caracas, mi universidad, así que por allí. Empezaron ustedes. Es comerciante, tiene una especialización en derecho mercantil en la misma UCAP y es miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja Ciudad Bolívar desde 2010. Además, Carlos, por supuesto, es actualmente el gobernador del distrito 4370, pero vamos a dejar que sea él quien nos cuente todo, quien nos comente lo de su vida rotaria, porque si yo sigo leyendo el currículum, la media hora se nos va a ir en esto, ¿no les parece? Vamos a visitar a Carlos. Qué pase el invitado. Qué pase el hombre. Pase el invitado, seguro. Qué bueno. Tú dices, falta así poquito y a mí me encanta, ¿verdad? Porque ya, yo que estoy trabajando con esa carta mensual, estoy feliz de que falte así. Para ya dejar, cambiar el testigo y dejar a otro grupo que se conecte y que, bueno, también haga la gestión de un gobernador, que no es nada fácil. Miren la oficina del gobern, miren la oficina del gobern. Sí, sí, sí. ¿Quieron la oficina? Ah, pero es que se cambió también. Sí, sí. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes, mis queridas amigas? Sí. ¿Qué les dije, chicas? Se les nota relajado. Sí. Sí, ¿verdad? Se nota que ya pasó la conferencia y que ya le falta poco. Pregúntale ahí el mensaje que le mandé hace un ratito. Yo les digo, de verdad que es un privilegio tenerlo porque a Carlos yo intenté entrevistarlo para Universidad en Línea y de verdad que no fue imposible en ese momento. Y realmente reconocer que, bueno, su gestión dependió muchísimo de la conexión a internet, ¿no? Aunque lo vemos en algunas reuniones presenciales, el internet fue protagonista del éxito de los eventos de su gestión. Carlos, qué bueno tenerte aquí. Definitivamente no te podías escapar de la tertulia rotaria. Está colgadísimo. Sí, como que tiene problemas con la conexión. Porque ya yo iba a hacerle la pregunta de rigor, pero vamos a esperar que se descongele la imagen, que nos dé señal de vida mientras tanto conversemos nosotras. Mari, ¿no te has dado cuenta de Aida, de cómo está hoy ese look para la nueva temporada? Mira, no solo, bueno, especial para esta temporada, igual todas, porque déjenme decirlo que estamos todas bellas. Pero también Carlos, Carlos está súper guapo. Se nos fue la imagen. Mira, se fue justamente cuando, ah, cuando Mari. Cuando dije que estaba guapo, ahí viene, viene otra vez. Pero ahí viene otra vez. Ajá. O cuando él vea, cuando vea el programa, entonces se vea enterar todo lo que hemos dicho. Se escondió, se escondió, se escondió. Cuando dije, no lo pude entrevistar. No, no, se cayó el internet. Aquí hoy cayó un aguacero muy fuerte, con fuertes vientos también. Se fue la jugo, bueno, de todo un poco. De todo un poco. Mari, pero no es para defender a Carlos con el tema que tú dijiste, porque a nosotros también nos costó un montón tenerlo aquí en la tertulia, porque yo bastante que le escribimos. Carele me decía, es que yo no sé, será que está muy full porque lo escribo y no me para. Pero es que sí, realmente estaba full. Por eso que es tan preciso en este momento que ya soltó la conferencia y dijo, bueno, y ahora sí me voy a tomar un café en la tertulia con las muchachas. Ah, sí. Ahora tengo más tiempo libre. Ah, qué bueno, qué bueno. Entonces, mira, Carlos, yo empecé a leer tu resumen curricular, pero dejé lo que es la vida rotaria para que tú nos cuentes, ¿no? Y les cuentes a todos los amigos de la tertulia rotaria. Ingresaste a Rotary en el 2009, pero aquí la pregunta obligada es, ¿cómo llegaste a la organización? Mira, llegué a Rotary luego de varios años de persecución de parte de Isabelita Martínez de Lara, esposa del pago gobernador Raúl y del pago gobernador Arturo Lara. Ella me tuvo tratando de convencer durante unos tres o cuatro años y yo me negaba. Me negaba porque a mí todas estas cosas de la obligatoriedad y el protocolo, y, o sea, me causaba un poquito de, ¿sabes? El día que yo no quiera ir, no voy, ya. Eso de que tienes que venir a las reuniones, tienes que ir a las reuniones obligatorias. Que si tienes que ir con el saco, la corbata, el saco, porque antes era muy, ¿sabes? Muy formal y el protocolo y la cosa. Y yo le fui huyendo y le fui huyendo hasta que, en una oportunidad, empezamos a ir, Liliana, mi esposa y yo. Isabelita nos invitaba a todas las fiestas, todo lo que era celebración de Rotary. Ahí estábamos Liliana y yo como unos arroceros. Y, bueno, y luego nos empezó a invitar a las obras sociales. Ok. Y recuerdo que un día estábamos en un anexo, una casita, la anexa que tienen aquí en el Hospital Rujipaes, y estaban acondicionando la escuela para invidentes Helen Keller. Nosotros hicimos una donación de unas láticas de pintura, pero también fuimos, sobre todo Liliana, se fue a pintar y echar brocha y a barrer y todo, y eso quedó lindo y bello. Y, bueno, y eso como que nos enganchó un poquito, ver la labor social. Yo creo que eso es lo que más engancha a Rotary, la labor social. Cuando tú ves que tu trabajo está rindiendo unos frutos que benefician, pues, a la gente. Y allí, bueno, caí. Bueno, y nos respondió de una vez la pregunta de cómo te enganchaste, porque una cosa es que lo inviten a uno, pero uno tiene que hacer ese clic, ese clic de las ruedas. Exacto. Nos enganchó el trabajo social. En realidad nos enganchó el trabajo por la comunidad. O sea, cuando vimos aquel salón, o sea, se consiguieron computadoras con teclados braille, se consiguieron libros braille, se consiguieron un montón de cosas. Incluso vino hasta el embajador de los Estados Unidos. En aquella oportunidad era el señor Brownsing, como que era el apellido de este señor. Bueno, pasó una cosa muy extraña, por decirlo así, que fue la anécdota del día, porque cuando se fue a inaugurar el centro educativo para invidentes, Helen Keller, estaba el embajador Ramfiel aquí, y por supuesto se invita a las autoridades oficiales del Estado. Y cuando el gobernador dijo que estaba el embajador allí, nos apartó a todos los rotarios, se puso en la primera fila, y el de la foto fue el embajador, el del gobernador con todo su grupo, acompañando al embajador y los rotarios, no nos nombraron ni en la nota de prensa. Eso pasa. Eso pasa, eso pasa, sí. Sin embargo, lo que me gustó fue eso, el trabajo, el trabajo social, el entregar algo. Te sientes útil, sientes que estás dando un poquito más de lo que puedes. Sí. Mira, a mí me llamó la atención en tu toma de posesión, que precisamente, y tú lo estás diciendo en este momento, que no te gustan los protocolos, la rigidez de los actos, y en ese acto, por tu investidura de gobernador entrante, te tomaste toda la libertad de entrar y salir, dinamizando el acto. Pero también nos comentabas que fuiste más cero. Entonces, bueno, ¿cómo el gobernador acude a esos actos y dando tu informalidad? ¿Cómo te manejas dentro de eso? Lo vimos en tu toma de posesión, pero también hablas de lo riguroso que es el protocolo rotario. ¿Cómo te sientes dentro de esa dinámica? Justamente, ahora, hace unas semanas, con lo de la conferencia de distrito, bueno, ahí sí fui más macero que gobernador. Las personas que asistieron te podrían decir, tanto Liliana como mi hija Valentina, impecables, no nos sentamos en ningún momento, porque yo me siento más servidor que servido. soy más macero que presidente del club, soy más macero que gobernador. Entonces, bueno, trato de, como decía mi papá, anfitrión, soy anfitrión. Está bien. Está bien. Está bien. Relajado. Así es. Pero fíjate que... Relajado, estoy chorreado. Él estaba nervioso, yo no sé por qué, pero vengan casi, la tertulia, el concepto es que estamos entre amigos, y que justamente conectes con tu historia, porque eso es lo importante. Cuando nosotros nos hablan de Storytel, y nosotros decimos, ay, tenemos un montón grabadas ahí en el canal de YouTube, porque cada rotario que llega aquí, cuenta su historia, que impacta una más que otra, y bueno, lo haces, hace su trabajo. Así que aquí estamos entre amigos, así que bájale, bájale dos al protocolo. Pero tú sabes... Sí. Otra pregunta que resultaría obligatoria, es que has ocupado todos los carros dentro del Rotary, ¿cuál es el que te has disfrutado más? Dentro del Club Rotario, he ejercido todos los carros dentro del Club Rotario, el que más me ha gustado ha sido el de Macero. El de Macero, yo fui macero justamente de Isabelita, cuando fue la segunda presidencia de Isabelita, creo que fue. Y fui macero durante la presidencia de Isabelita, y me gustó mucho. A mí me gusta todo lo que es ordenar, las misas, la gestión, ver que todos estén en su puesto, que todos estén servidos, que todos tengan su comida enfrente, etcétera, etcétera. Eso lo disfruté mucho. También me gustó mucho el de las... Cuando fui secretario. Cuando fui secretario, me gustó bastante, porque se aprende mucho como secretario, tal vez más que como presidente, se aprende mucho cuando eres secretario. Y, bueno, allí el puesto me llenó bastante. Qué bueno. ¿Y el de Macero sin corbata, Carlos? No, por favor. Por malito. Mira, no sabes las luchas que tuve con Lina, porque yo por mí andaba todo el tiempo con el saco y sin la corbata. Y entonces, Carlos, tú eres el gobernador. Pero bueno, pero este señor que fue presidente hace poco, ¿cómo que se llama? El altote de Jamaica. Ese no usaba corbata. Tengo que ponerle la corbata yo. Tú eres el gobernador, Carlos, tienes que poner, tienes que marcar la pauta. Entonces tenía que ir con la corbata, parecía el horcado. Obligado. Obligado. Con esos amiguitos que van para la comunión y le ponen ese corbatín. Sí, obligado. Claro. No, y hay veces que yo, bueno, me ponía en la autoridad. Yo decía, no me la pongo. Y al final, iba con la corbata. Qué carácter. Sí, sí. ¿Quién tiene la última palabra? Mi mujer. Yo me entregué hace tiempo. Y antes también era Isabelita. Pero, Carlos, ese es el uso de la corbata que me llama la atención, porque ahorita con tantos cambios que estás exigiendo, la organización, la corbata todavía te llama a ese público que no está acorde con la corbata. O sea, ¿crees tú que el quitarte la corbata atrae a ese público que está ahí como que, si esta gente usa corbata, no me pego mucho con los rotarios? Mira, yo pienso que para arrastrar, para atraer, más que arrastrar a atraer al público, tenemos que flexibilizarnos un poquito en ese sentido. Porque, sobre todo, los jóvenes menores de 40 años, que son el target que anda buscando Rotary en este momento, yo pienso que si hay una rigidez tan fuerte, ese tipo de personas ya no existe, pues son muy pocos. Inclusive, ya yo de 54 años, yo me siento incómodo con esa rigidez protocolar, y esa corbata, y esa broma. Imagínate un muchacho de 35 años, 36 años. No, yo pienso que en ese sentido vamos a tener que flexibilizarnos. En una de las, en una de las, no voy a decir con qué club fue, en una de las visitas oficiales que hicimos, muy bonita la reunión, y después un compartir muy bonito, oye, hubo dos personas que casi se guindan, se guindaron verbalmente, pero casi se guindan por los pelos, porque una defendía la flexibilidad, de la vestimenta, y la otra persona decía que no, que tenía que volver a los estándares de la corbata, y el saco, y la broma. Y yo pienso que sí tenemos que flexibilizar. Sí, definitivamente. Eso es lo que pasa, que en Rotary, bueno, y en otras organizaciones también, tal cual como las grandes corporaciones, siempre va a haber el team, que sí, el team que quiere avanzar, el team que aprueba el avance, el seguir, el actualizar, el actualizar, que dice, ya va. Sí, pero no tanto, ¿no? Sí. Entonces ahí vamos a ver. Pero no tanto eliminar el protocolo, ¿sabes? Yo pienso que a los jóvenes, les llama la atención el protocolo, les llama la atención la formalidad, les llama la atención el orden. Lo que yo pienso que, que por ejemplo, flexibilizar un poquito es, oye, te vas a ir del trabajo allá, y siquiera te vas a poner la corbata, porque no es mi trabajo, o sea, yo no vengo, o sea, yo pienso que allí hay que hacer, hay que poner un balance. Sí, ciertamente. Ahora, ¿qué es lo que menos te ha gustado de ser gobernador, Carlos? Lo que menos me ha gustado. Ha sido un sacrificio, más que un esfuerzo, ha sido un sacrificio. Bueno, ya tengo la corbata. Además, además, tiene que tener otra cosita. Mira, lo que más me ha costado son las paradas temprano. Cuando me calzaba un programa de radio a las siete y media de la mañana, me ha costado. Porque es que yo tengo un problema, yo, fisiológicamente, fisiológicamente, yo no funciono, a las siete de la mañana. Porque yo tengo un problema de colon. Entonces, para yo estar a las siete de la mañana en una emisora de radio, significa que ya ando deambulando desde las cinco de la mañana por la casa. Entonces, imagínate en una habitación de un hotel, en esos cuarenta metros, a las cinco de la mañana, Liliana, que no le importa qué hora, se para cinco minutos antes de la broma, se para, se viste y se va. No tiene problema. Pero yo sí tengo problemas. Entonces, estar yo una hora y media, dos horas antes de que me vayan a pasar buscando, eso es lo que más me costó durante las visitas, las paradas temprano. Gracias a Dios, fueron pocos los clubes que no, que no acudieron a ese llamar. Y que me tendrían a aquella emboscada a las siete y media de la mañana. Uy, techa, cómo vamos con el tiempo. Para. Perfectamente con el tiempo, pero hoy vamos a la sesión que a mí más me gusta y siempre lo digo así porque es la sesión que hace Mari Plaza. Y me encanta cuando es con los guayaneses porque yo viví en Guayana muchos años. No, mira, yo sabía, yo sabía que por ahí se iba Mari. Yo dije, no, Carlos tiene que estar aquí súper relajado porque primero Mari tiene debilidad por Guayana y segundo eres egresado de mi universidad, de mi alma mater. Y entonces Aida, cuando yo dije de la UCAP Caracas, Aida estaba ahí que le daba algo. No, yo soy de la UCAP, pero igualito queremos a los de la UCAP, de la Sacamaría, igualito, igualito. Y no, y lo de allá. Esa gente que tiene problemas, Mari. Sí, bueno, y eso, y se enteraron aquí en Tertulio Rotar, eso no lo sabía nadie. Así es. Nos enteramos aquí. Vamos contigo, Mari, cuando me digas. vamos con la sesión. Antes de epilotearlo, porque voy a decir que la gobernación te puso más buen monso, ¿no? Pero bueno, hay que decírtelo. también. Y si Mari no lo decía. Esos son los cuidados. Pero yo creo que tiene que ver, aparte que tiene que ver, Lili, creo que tiene que ver estos días para acá, porque tiene un nuevo look el gobernador. Él también se está. ¿Cuál es el look? No sé, gobernador, como para el caballo. Lo que tengo es que tengo una semana queriendo yo echarme tijera en la cabeza y no ha podido. Ah, puede ser eso, ¿ves? Entonces, en estos días salí de la casa y le dije, a Lili, no, oye, me tengo la tomosa igualita a la de mi mamá. Pues mi mamá tenía también así el cabello totalmente blanco y así. Frondoso. Frondoso. Yo no lo tengo muy frondoso, ¿no? pero se le veía así. Pero es porque no he podido ir, no he podido concretar un viaje a la peluquería. No sé por ahí. Ya vendrá, ya vendrá ese día. Vamos, vamos con la sección. Les explico la sección. son apenas 60 segundos. Se llama, dímelo rápido. Yo te voy a soltar algunas palabras locas así y tú me contestas lo primero que te venga a la mente, pero breve también, breve, una palabra, un concepto, algo muy rápido. ¿Me puedo tomar el minuto completo con la sección? Bueno, ya eso es cosa tuya, ¿no? Pero esperamos que sean varias. Ay, ¿quién puso las palabras? Seguro que fue Aire Morice. No, Mari, en este caso que es más picante que yo, así que bueno, ahí aguanta. Mari, ¿estás lista? Lista, ¿estás listo, Carlos? Bueno, dale play. Vámonos. Voy. Arráncate. ¿Qué te preocupa? La soledad. ¿Gobernador o presidente? Presidente. ¿Una red social? Instagram. ¿Una habilidad del líder? Escuchar. ¿Un valor rotario? La amistad. ¿Un club rotario? Ciudad Bolívar. ¿Un amigo en Rotary? Mi compadre Jorge Lara. ¿Algo por qué cambiar en Rotary? Muchas cosas. ¿Algo? ¿Algo? Algunos rotarios. ¿Presencial o virtual? Presencial. ¿Una palabra mágica? El morro. ¿Campana o pito? ¿Campana o pito? Ay, papito. Campana. La mejor edad para entrar en Rotary. La que tú quieras. Y se acabó el tiempo. Bueno, nada. Interesantísimo lo que hemos venido conversando. Y fíjate que la campana o pito era ver si la mordías con aquello de corbata o sin corbata, ¿no? Porque la campana es algo clásico en Rotary. Y por eso te zumbé el pito a ver si caías, ¿no? No, no. Pero me quedo con la campana. Fíjate que interesante todo lo que hemos conversado y la experiencia que tienes dentro de estas líderes del Rotary. Pero yo también te quería preguntar, ¿qué aprendiste en Rotary? ¿Qué aprendiste de esta gestión de gobernador? Que no todo es lo que parece. Que muchas veces esperas mucho de alguien y es del que recibes menos y recibes mucho más de aquellas personas que no esperabas tanto. Buena lección. Puede ser eso. Buena lección. De vida. O sea, ¿tenías muchas expectativas, Carlos? ¿Tenías muchas expectativas cuando llegaste a la gobernación? No. No, no. No. No, no. Yo llegué a la gobernación sin ningún tipo de expectativa en especial. Ok. Simplemente queriendo hacer mi trabajo. Ahora, ¿qué te hace feliz en Rotary? ¿Qué me hace feliz en Rotary? El servicio. Eso me gusta. La reunión con los amigos. Reunirnos para ir a las actividades. Eso me gusta. Qué bueno. Como estamos en la onda de las emociones, ¿qué te entristece en Rotary? ¿La onda de las? Emociones. Ah, ¿qué me entristece en Rotary? Ay, si te lo digo así a calzón quitado. Mirá que esto no se edita. La finca son el hombre. Chica, me entristece en Rotary la mezquindad de algunos notarios. Bueno, fíjate, yo quería retomar el tema de los valores, ¿no? Porque yo le pregunté hace poco a Aida, que estuvo en tu grupo disfrutando la Copa de la Amistad, que una de las preguntas que se hacía siempre era la de los valores. Y yo le decía, Aida, ¿qué tal ha ido con las respuestas a lo de los valores? Y yo, ¿sientes tú que los Rotarios conocemos realmente los valores de Rotary? Porque en lo personal, esto es como un matrimonio y sería buenísimo que antes ingresara a la organización uno conociera esos cinco valores y así supiese, por ejemplo, si yo soy agnóstico y no me quiero sentar al lado de un católico por decir algo, yo no puedo estar allí porque yo no acepto la diversidad, que es uno de los valores. Mira, ¿cómo esa área de los valores, cómo la ves? Yo pienso que uno de los temas que hay que mejorar en Rotary es la capacitación, la capacitación de los Rotarios. Los Rotarios cada día estamos conociendo, en vez de conocer más Rotary, estamos conociendo menos Rotary. El motivo, yo pienso que es diverso, pero más que todo es la presión que nos impone Rotary Internacional por la cuestión de la redistribución. Entonces nos vemos en la necesidad de captar gente, captar gente, captar gente. Y como yo lo he dicho en mis visitas, algunas veces aquel que traes es muy buena persona, pero no tiene vocación de servicio. Y lo más importante para ser Rotario es tener vocación de servicio, porque si no, no entiendes la filosofía de Rotary. Y más allá de los cinco valores de Rotary, yo pienso que algunos Rotarios están escasos de conocimiento de cualquier tipo de valor, de muchos valores. Y no necesariamente eso los hace malas personas, ¿sabes? Simplemente que son personas que se ocupan más de ellos y de su entorno, del grupo, del entorno, pregonan beneficio de la organización y en realidad los que están buscando es un beneficio personal. Sí, 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 sí. Y lo de la corbata también, porque definitivamente yo también apoyo que el protocolo son las redes las que hay que seguir, pero hay que hacer a veces flexible en algunas cosas para poder atraer a los que queremos. Si no, no vamos a crecer nunca si estamos totalmente encajonados. Amigas queridas, para mí, bueno, como siempre les digo, un súper placer compartir con ustedes. Estoy emocionada porque retomamos la tertulia después de tanto y tanto y tanto, ahí le dimos y ganamos. Y nos estrenamos nada más y nada menos con Carlosísimo en su función como gobernador. A ustedes, queridos amigos, por favor, síganos en nuestras redes sociales, compartan la tertulia, porque aquí saquen las mejores historias de los mejores personajes de la organización. Así es, gracias, gracias por la invitación. Y hablando de que no tenías expectativas, te vamos a dar un fuerte abrazo virtual, es como nos impedimos. Aquí va tu abrazo. Apechúdate y ya le puedes bajar dos al estrés, Carlos, porque viste que estamos entre amigas. Y gracias por liderar el distrito, por haber aceptado esa responsabilidad y mantener el barco a flote y rumbo al éxito, de verdad. Gracias a ustedes por permitirme. No, maravilloso. Saludos a Liliana y a los muchachos. Un buen gusto de tu parte. Ok, felicidad. Chao. Chao.